Tenemos, tenemos como unas 10 toneladas de música tropical Pero a este temita le gusta mucho, se llama El Oso Polar Vamos a bailar, dice... ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Yo quiero contarle a todos, lo que viene su señor El otro día en el sol oigo, era lo que me pasó Y iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande hipolar, que a mí me quería robar Me roba, me roba los sopor Me roba, me roba, me vayé Me roba, me roba los sopor Me roba, me va a llevar Me roba, me roba los sopor Me roba, me roba, me vayé Me roba, me roba los sopor Me roba, me va a llevar Yo quiero contarle a todos, lo que viene su señor El otro día en el sol oigo, oiga lo que me pasó Y iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande hipolar, que a mí me quería robar Uy, dice Oye, dice ¿Que me roba, me roba los sopor? Me roba, me roba, me pañe Me roba, me roba los sopolas Me roba, me va a llevar Me roba, me roba los sopolas Me roba, me roba los sopolas Me roba, me roba los sopolas Me roba, me va a llevar ¡Vamos, dice, compadre! Cómo dice, cómo dice Y qué bonito lo mueve y lo goza Eso, eso, ay, 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 ay Así, 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 así Calería, 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 calería Calería, 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 calería Qué bonito lo mueves Eso, eso, eso Para ti, cadera, cadera Cadera, 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 cadera ¡Oye mira nada más! Cadera, cadera, cadera Eso Dejo el Oresota Bailando de jalajo Mira, mira lo mueves Que bonitos lo mueves Eso Pues allá, pues allá, pues allá Pues allá, pues allá Pues allá, pues allá Pues allá trên esta Pues nada, pues nada Pues nada Pues nada Pues nada Pues nada Pues nada Música Y hasta parece que estoy allá por la pendeja Música Y a donde me lleves tu osito polar Si ya te traigo corto Como dice, como dice Sabrosito el osito polar Gracias para toda la gente bonita y veladora Y hasta la noche Música 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 Música